Bueno, sin más y para dar el pie inicial a este seminario, escucharemos la ponencia de Camila Valenzuela, Imaginarios femeninos en la narrativa contemporánea para adolescentes y jóvenes. Camila es escritora, doctora en literatura, integrante de la OTRA LIJ, es fundadora, coordinadora y docente del diplomado en literatura infantil y juvenil del IDEA USACH y además imparte talleres de lectura y escritura creativa. Camila, muy bienvenida a nuestro seminario, estamos muy contentos que seas quien da el inicio a esta semana llena de emociones y de mucho contenido, así que te dejo a cargo, quedas en pantalla, adelante. Muchas gracias, Ale. Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer todas las gestiones que han hecho para que este seminario ocurra en un contexto como el que estamos, me parece sumamente necesario, enriquecedor. Muchas gracias también, por supuesto, por invitarme, estoy muy contenta de estar acá con con todas y todos ustedes. Gracias por esa presentación, Ale, y también, por supuesto, Carlos, por toda la buena onda. Así que, bueno, ya demos inicio, ¿cierto?, a lo que nos compete hoy, que es esta construcción de imaginarios femeninos en la narrativa contemporánea para adolescentes y jóvenes. Les voy a compartir la pantalla para que podamos hacer este viaje juntos y juntas. Bien. Entonces, bueno, lo primero que vamos a entrar así de lleno a esto, ¿no? Debiéramos hacer una pequeña aproximación al concepto de imaginario, ¿no? ¿Qué entendemos por imaginario? Y acá, bueno, se extiende, ¿no? O sea, podemos ver el imaginario desde la sociología, desde la literatura, desde la filosofía, en fin. Hay muchas son las conceptualizaciones que están en torno al imaginario, pero si tuviésemos que quizás elegir una o generalizar, ¿no?, nos quedaríamos con esta que plantea que podría calificarse como un conjunto de imágenes, de imágenes mentales, pero también visuales, mediante las cuales nosotros, las personas, ¿no es cierto?, construimos, organizamos y expresamos simbólicamente nuestra relación con el entorno. No se preocupen si esto no queda muy claro todavía en términos de conceptualización, porque ya les traigo varios ejemplos y sobre todo el más concreto y el que nos compete hoy, que tiene que ver con los imaginarios de sexo género o los imaginarios femeninos. Ahora, estos imaginarios son estructuras profundas, están latentes en toda cultura, en occidente, en oriente, por supuesto que van variando dependiendo del contexto histórico. Diferentes son los imaginarios que estaban, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en imaginarios patriarcales, ¿no? Son diferentes los imaginarios patriarcales de 1920 a los del 2020. Y esto lo podemos ver incluso, por ejemplo, si uno se sienta a conversar con sus madres, con sus abuelas, ¿cierto? Es distinto, esa dominación masculina es muy distinta a cómo la hemos vivido nosotras, a cómo la han vivido, como les decía, nuestras madres, nuestras abuelas. Es decir, estos imaginarios van cambiando dependiendo del contexto histórico y, sin embargo, pese a todos esos cambios, organizan la experiencia social, la experiencia individual, a través de este inmenso repertorio de imágenes simbólicas. ¿Qué imágenes simbólicas? Podríamos preguntarnos. Bueno, aquí entra absolutamente de todo. O sea, podemos pensar en la cruz, ¿no? La cruz ya es un símbolo que contiene todo un imaginario. Si pensamos incluso en un imaginario fantástico, bueno, la manzana roja, ¿no? O sea, yo creo que les digo la manzana roja y acá todos pensamos en Blancanieves, por ejemplo, ¿cierto? O sea, hay ciertos símbolos que asociamos a determinados, como planteaba anteriormente, a determinadas imágenes mentales, mentales, visuales, que de alguna manera ayudan a organizar este espacio, tanto individual como social. Y, por lo tanto, no es una mera categoría teórica, ¿no? O sea, este conjunto de imágenes más bien sería una suerte de gran denominador común donde se sitúa el pensamiento y también la conducta humana. O como diría Jung, es la historia no escrita desde un tiempo inmemorial. Y es ahí también la complejidad del imaginario, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en un imaginario de sexo género, bueno, decimos efectivamente este imaginario está inquilosado en la sociedad, ¿no? Es como una suerte de conocimiento atádico que tenemos desde siempre, los hombres son así, las mujeres son así, cuando en realidad son construcciones, construcciones que además, como les decía, han ido variando dependiendo del contexto histórico en el que nosotros pongamos la lupa. Y acá les traje un breve ejemplo de este imaginario contemporáneo. Esta es una publicidad del supermercado Carrefour, ¿no? Y sale con C de campeón para el día del niño y con C de cocinera para el día, ni siquiera sale de la niña en este caso. O sea, ya incluso en términos de lenguaje hay una completa invisibilización respecto de lo femenino. Ahora, ¿cuál es quizás el aspecto más simbólico o más notorio respecto al símbolo en esta imagen? Los colores, ¿no? O sea, apartamos desde lo más básico, los colores, el azul para el campeón y el rosado para la cocinera. Y esto va mucho más allá, por supuesto, del mero color. Esto trasciende nuestras vidas, o sea, al punto de que hay muchas mujeres que durante gran parte de su vida ni siquiera les gustó el rosado porque se asociaba a ciertas cualidades de lo femenino que están devaluadas y que no nos gustan. O ¿cuántos hombres usan el rosado? No, porque eso es muy de mujer, ¿no? O sea, hay una simbología ahí en el color, solo en el color. Y este ejemplo es como, bueno, para aterrizar este concepto, ¿no? Pero este imaginario se transmite, por supuesto, también en los productos culturales y la literatura para adolescentes y jóvenes no está ajena de ello. Entonces, por eso quisiera citar en este momento a Gemma Lutz. Cito, todo relato transmite una determinada visión ideológica. Y en la literatura infantil y juvenil todavía más, porque supone la relación con un niño, con el futuro miembro de una sociedad al que hay que instruir en los hábitos sociales, en las actitudes hacia la vida o hacia el resto de los miembros de la sociedad. El imaginario se torna ideología. Y esa ideología se permea en los textos, se reproduce en los textos literarios, que van a dar, por supuesto, a adolescentes y jóvenes, pero también, bueno, a nosotros, a nosotras como mediadores o mediadoras, ¿no? O incluso a este público lector que escapa de ese lector modelo o implícito que está dentro de ese texto. ¿Qué sucede entonces con la narrativa juvenil y en particular con los imaginarios que podríamos denominar imaginarios de sexo género? Bueno, en primera instancia tendríamos que decir que determinan cómo se espera socialmente que sean los hombres y mujeres según el contexto histórico, ¿no? A través de estos personajes que van apareciendo, sobre todo, por eso mismo en la narrativa para adolescentes y jóvenes, se proponen ciertos imaginarios, se reproducen esos imaginarios y por lo tanto, al reproducirse de forma sistemática y sobre todo acrítica, se asientan en la sociedad. Entonces, para ellas estará el imaginario de una feminidad ideal en contraposición a una feminidad que nos resulta marginal. ¿Marginal en torno a qué? Bueno, marginal en torno a los parámetros y expectativas, como hemos dicho, de cada época, pero sobre todo de una sociedad patriarcal. Y para ellos, por otro lado, estará en pugna este imaginario de la masculinidad hegemónica versus un imaginario también de la masculinidad marginal, de otros tipos de masculinidades. O sea, estos imaginarios de sexo género no solamente construyen imaginarios femeninos, que es a lo que vamos, sino que también proponen imaginarios de masculinidad. A mí me encantaría poder hablarles de todo, pero por temas de tiempo nos vamos a centrar en lo femenino. Sin embargo, les traje pequeños ejemplos también de lo masculino y quisiera entonces mostrarles estos dos personajes femeninos. Por un lado tenemos a Kira Kass, ¿no? Con la selección. Ya vemos este imaginario desde la tapa, o sea, sin ni siquiera leer la contratapa, que se las voy a mostrar en un ratito más. Además, solo con la tapa ya vemos este imaginario del cuento de Hada, ¿no? Como la feminidad ideal, es un tipo de cuerpo, es por supuesto un cuerpo que es delgado, que es blanco, que es joven, ¿no? Es un imaginario corporal sumamente eurocéntrico también. Y por supuesto va acompañado de toda esta vestimenta, o sea, hay todo un imaginario que se está formando no solo desde lo corporal, sino que incluso en lo que acompaña este cuerpo. Y por otro lado tenemos a Katniss Everdeen, que me imagino que muchas y muchos de ustedes la conocen por los juegos del hambre. Quienes hemos podido leer esta saga nos hemos dado cuenta, me parece, que Katniss Everdeen, si bien en un momento se planteó como esta nueva heroína que venía a desafiar los parámetros de género consolidados hasta ese momento en la literatura juvenil, realmente si uno hace una segunda lectura se da cuenta que si bien Katniss no encarna este imaginario como el de al lado, ¿no? Como el de Kirakas, como esta damisela en peligro, ¿no? Esta princesa de cuentos de Hada, sufre por otro lado otro tipo de sesgo patriarcal que tiene que ver por un lado con la hipermasculinización, o sea, ella a lo largo de toda la saga rechaza cualquier cosa que esté asociado a lo femenino, vive a la sombra de su padre, critica constantemente a su mamá, e incluso antes de irse a los juegos del hambre no delega el cuidado de su hermana chica, de su hermana pequeña, Prim, en su madre, que sería lo más lógico, sino que lo hace con Gale, que es su mejor amigo y su representante de la masculinidad hegemónica en los juegos del hambre, ¿no? O sea, pasamos de un imaginario a otro, quizás en la literatura juvenil del siglo XX había mucha princesa en peligro y en la del siglo XXI hay mucha heroína hipermasculinizada, como les decía, e hipersexualizada, muy sexy, con este tono rojo, el rojo, bueno, simbólicamente que simboliza el rojo también. Y por otro lado, tenemos los imaginarios masculinos, y acá también les traje a los juegos del hambre como ejemplo, porque me parece que no solamente fue muy importante para lectores y lectoras de hace unos años atrás, sino que realmente sentó un precedente en tanto fenómeno literario, ¿no? Y bueno, acá tenemos la construcción de una masculinidad marginal que es Pita, vestido de blanco, ¿no? Bueno, Pita es el hijo de un panadero, es incapaz de luchar durante todos los juegos del hambre, nunca agarra una pistola, nunca toma un arma, ¿no? Sino que su forma de resistir a los juegos es a través del arte, él se camufla. Hay un momento en la novela donde Katniss dice algo así como, bueno, de algo que le haya servido pintar todos esos pasteles, ¿no? Y compara a Katniss constantemente a lo largo de los tres tomos a esta masculinidad marginal, que no lucha, que no es fuerte, que no está basado como en esta suerte de discurso científico racional ante todo, sino que Pita está constantemente involucrado con sus sentimientos, en fin, contrasta constantemente Katniss a lo largo del relato esta masculinidad marginal con gay, que es a quien tenemos acá, ¿no? Vestido de negro, con el arma en la mano, la posición corporal ya nos da toda esta idea como del macho alfa, ¿no? Ustedes me podrían decir, bueno, pero esto es un afiche de una película que tiene que ver con la novela, y es válida esa interpretación. Sin embargo, uno va a la novela, a la saga en realidad, a los tres tomos, y así son construidos los personajes. O sea, yo pongo la imagen para hacer esto un poquito más lúdico, pero en realidad podría también, podríamos leer, ir a los textos y vamos a encontrar a los personajes narrados de esta manera, ¿no? Entonces, claro, hay una, si se fijan, una construcción respecto a imaginarios de sexo género, no solamente femeninos o masculinos, ¿no? Sino que femeninos y masculinos, que son totalmente duales. Hay una diada. Hay algo que está bien, la mujer que cumple con ciertos parámetros, el hombre que cumple con ciertos parámetros, y hay algo que está marginal, que está en la periferia, ¿no? Entonces, vamos a los imaginarios femeninos patriarcales, en particular femeninos, porque como les contaba por honor al tiempo, no vamos a poder enfocarnos en la masculinidad, pero, sin embargo, me parece que es algo que sería necesario retomar en otra instancia, sin duda. Volvemos entonces a Kira Kass. Me gustaría leerles la contratapa de esta novela. Dice, para 35 chicas, la selección es la oportunidad de sus vidas. La oportunidad de escapar de la vida que les ha tocado por nacer en una determinada familia. La oportunidad que las trasladen a un mundo de trajes preciosos y joyas que no tienen precio. La oportunidad de vivir en un palacio y de competir por el corazón del guapísimo príncipe Maxon. Para America Singer, ser seleccionada es toda una pesadilla. Significa darle la espalda a su amor secreto, Aspen, quien pertenece a una casta inferior de la suya, y a competir por una corona que ni siquiera desea. Aspectos importantes que podemos rescatar acá solo con la tapa y la contratapa. O sea, esto es totalmente paratextual, ni siquiera estamos yendo adentro del texto. Bueno, destaque acá en negritas y en cursiva los símbolos. Estos símbolos que van construyendo imaginarios. Trajes, trajes preciosos, joyas, palacio, príncipe, chicas. Yo creo que enuncio esas palabras y ya todas y todas acá vamos construyendo el imaginario de cuentos de hadas que veníamos esbozando en la tapa. Se está construyendo una feminidad al alero de esta idea del cuento de hadas. Y hay otro aspecto importante acá que tiene que ver con el casi necesario, y digo casi porque no es que sea realmente necesario, sino que pareciera serlo, triángulo amoroso. El guapísimo príncipe Maxon y este amor secreto Aspect. Ella al medio teniendo que decidir. Con los juegos del hambre, lo mismo. Pita, Yale y ella teniendo que decidir. ¿Y por qué insisto en esta idea del amor romántico? Bueno, porque aquí también se está construyendo una feminidad a partir de un otro. Como esta idea de la media naranja, porque nosotras estamos incompletas, entonces necesitamos al guapísimo príncipe Maxon o al amor secreto Aspect para poder estar completas, para poder ser individua. Este sería como el imaginario de la feminidad ideal. La mujer en peligro, la que tiene que decidir entre dos hombres, la que está a puertas de convertirse en una princesa, o salir, como dice acá, de esta vida que le ha tocado por nacer en una determinada familia. Es decir, el amor romántico además como una única posibilidad de las mujeres de tener movimiento social, que es algo sumamente retrógrado y es una novela que fue publicada hace menos de 10 años. Y por otro lado tenemos el imaginario de la familia marginal. Y acá les leo la contratapa de esta propuesta chilena, de esta novela que publicó Random House, titulada Yo soy la perra. Cito, en todas las historias hay dos clases de chicas. La que es muy tímida, usa lentes grandes, es lastimada por todos, es antisocial y siempre, siempre es virgen. La otra chica se va al extremo, es extrovertida y sarcástica, tiene un genio insoportable y una leve tendencia a lo marimacho. Ambas visten sencillo, ambas se enamoran del capitán del equipo de fútbol, ambas tienen una enemiga, yo, la capitana del equipo de porristas, la superficial, frívola, estupendamente vestida, pero perra. Pues bien, esta es mi historia. Acá hay mucho para decir, ¿no? O sea, de nuevo, pensemos en estas palabras destacadas, ¿no? Que desde la teoría mitocrítica se llaman mitemas, como palabras que de alguna manera se repiten o que ayudan a construir estos imaginarios. En la primera mujer, porque acá también volvemos a esta dualidad, en todas las historias hay dos clases de chicas, ¿no? Entonces, en la primera, los lentes, la virgen, ¿no? Como hay un imaginario ahí construyendo a esta clase de chica que es la tímida. Y la otra, que es el marimacho. Bueno, dice ella acá, habría una tercera, ¿no? Y la tercera es esta que está en una posición marginal porque es la perra. O sea, acá, quizás, claro, en la literatura juvenil del siglo XIX, del siglo XX, claramente no le iban a dar voces a estos personajes. Pero tampoco podemos decir que darle voz a este personaje de esta forma sea, o a mi juicio al menos, un aporte en el sentido de que se está creando también otro imaginario que va en torno a lo que se espera que seamos las mujeres a partir de determinada ideología, en este caso, por supuesto, también patriarcal. O sea, esta perra también no es cualquier mujer. Hay un cuerpo acá que está reafirmado por la tapa, ¿no? La tapa, de hecho, es tan violenta que ni siquiera le vemos los ojos o la cara. O sea, vemos solamente lo que es atractivo para el sexo opuesto en la tapa, ¿no? Cierta porción del cuerpo es como hasta acá llega, no importa lo que piensa, no importa lo que ve, no importa lo que dice, ¿no? Como solamente importa ella en tanto perra, en tanto cuerpo. Entonces, ¿cómo se construyen estos imaginarios? Hemos visto como, claro, como una suerte de pequeño análisis, pero estaría bueno entonces para tener estas herramientas, digo, en algún momento enfrentarse a otros textos y decir, bueno, ¿cómo se están construyendo los imaginarios femeninos en esta novela que tengo acá en mis manos? Podríamos decir que se construyen, por un lado, en un nivel paratextual. Es decir, todo lo que está afuera del texto. El título de la obra, por ejemplo. Yo soy la perra, ahí ya, eso ya es una construcción de imaginarios, solo con el título, ¿no? Sobre todo considerando, digo, que el título es el principal elemento de identificación. Los títulos de los capítulos también. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? La intertextualidad pop que aparezca. Por ejemplo, las canciones. ¿Cómo construyen a los personajes las canciones que puedan aparecer en ese epígrafe, en ese subcapítulo? Y en un nivel textual, bueno, en la enunciación, es decir, ¿cuál es el estilo? Y acá les voy a poner un ejemplo bien interesante que tiene que ver, me voy a remitir un poco al cuento de hadas para ilustrarlo un poco mejor. En los cuentos de hadas vamos a ver que solo los personajes masculinos hablan con estilo directo, es decir, solamente ellos son quienes hablan con guión, cuando el narrador les pasa la voz, ¿no? Solamente ellos tienen voz dentro del relato. Hablan en primera persona o el narrador les concede la voz a partir del diálogo. Mientras que los personajes femeninos hablan con estilo indirecto, es decir, siempre es el narrador u otro personaje masculino quien está dando cuenta de lo que este personaje femenino piensa. Entonces, a partir de este ejemplo de los cuentos de hadas, que es algo que yo constaté, digamos, podríamos hacernos esa misma pregunta con una novela juvenil. ¿Cuándo habla el personaje femenino? ¿Con quién habla? ¿De qué habla? ¿Habla solo de hombres? O sea, leamos Crepúsculo, ¿no? Es como cuatro tomos de, no sé, 1500 páginas con Bella Swan hablando todo el día de Edward, el vampiro, ¿no? O sea, bueno, ahí también hay una construcción, entonces, de lo femenino. El lenguaje, la focalización. Todo eso constituye la enunciación. El cronotopo, es decir, el tiempo y el espacio. Y esto es muy importante porque si nosotras vemos que nuestros personajes femeninos están siempre, por ejemplo, en el espacio privado y solo los personajes femeninos están en el espacio público, bueno, ahí hay una construcción de género, sin duda, ¿no? O, bueno, también esto pasa con los mismos personajes, con los roles y las acciones. Pensemos, por ejemplo, en las madres y padres de las novelas juveniles que hemos leído. ¿Cuántas de esas madres tienen profesiones? ¿Cuántas de esas profesiones son de alta jerarquía para la sociedad en la que vivimos? Pocas, ¿no es cierto? Es muy escasa. Un estudio que hizo Teresa Colomer dio cuenta de un corpus de obras que ella trató que solo un cuarto de los personajes que aparecían en esas obras de literatura juvenil eran personajes femeninos. Un cuarto. Y de ese un cuarto, que es muy poco, muy, muy pocos planteaba Teresa Colomer presentaban deseos de, por ejemplo, de estudiar, de realizarse, ¿no? Sino que todo giraba nuevamente en torno a este triángulo amoroso a encontrar el amor. Entonces, ¿cómo se construyen? Bueno, a través de este nivel textual, como les decía, y también paratextual. Algunas preguntas, entonces, que deberíamos hacernos con los títulos, por ejemplo. ¿Qué tipo de títulos se pueden encontrar en la narrativa para adolescentes y jóvenes? Y acá es impresionante cómo podemos encontrar una serie de novelas que es como Kiss Me, You and Me, Tú y Yo. Como todo lo mismo, digamos, como dentro de este imaginario de La mujer necesita un hombre, en el caso de la literatura que ha sido llamada Chic Lit, ¿no? Como literatura para chicas, en contraposición a literatura para jóvenes, adolescentes y jóvenes hombres, ¿no? Donde los títulos se complejizan muchísimo más. ¿Cuántos de estos títulos que nosotros encontramos en las novelas para adolescentes y jóvenes sugieren un protagonismo femenino? ¿Cuántos Harry Potters femeninos encontramos? Y de esos que encontremos, de esos títulos que encontremos con protagonismo femenino, ¿qué tipo de protagonistas están construyendo? ¿A qué aspectos de la feminidad aluden esos títulos? Acá quisiera volver al imaginario de cuentos de hadas porque me parece que, bueno, a partir, además de los ejemplos que les he dado, ustedes se habrán dado cuenta de que hay mucha literatura juvenil que está dialogando con el imaginario de los cuentos de hadas. Entonces, en ese sentido, habría que preguntarse, por ejemplo, ¿a qué aspectos de la feminidad aluden? Y en los cuentos de hadas vamos a ver que los títulos son Juan el sabio, Juan el intrépido, Juan el aventurero, Juan el valiente, ¿y qué pasa con las mujeres? Bueno, Elsa la tonta, Elsa la pasiva, Elsa la durmiente, la bella durmiente, ¿no? O sea, ¿a qué aspectos de la feminidad aluden? ¿Designan determinados espacios, actividades, comportamientos a sus personajes estos títulos? ¿Cuál es? Mencionan sus nombres también. ¿Mencionan los nombres de estos personajes femeninos, sus acciones, o por el contrario, son títulos basados más bien en arquetipos femeninos, ¿no? Que son funcionales a la trama argumental. Esas son algunas de las preguntas que nos ayudarían, por ejemplo, a reconocer desde una perspectiva de género, cómo se están construyendo estos imaginarios en las novelas para adolescentes y jóvenes. También las imágenes que aparecen, que nosotras vimos algunas tapas, ¿no? Bueno, veamos también esas imágenes a nivel paratextual. ¿Cuántas niñas, mujeres o ancianas son representadas en las tapas de estas novelas? ¿Y cómo son representadas? ¿Cuáles espacios ocupan? ¿Están fuera, en el espacio público? ¿Están contenidas en un espacio privado? ¿O cuáles son sus posturas con relación al resto de la composición? ¿Están sentadas y hay un hombre levantado y ellas están mirando hacia arriba? ¿No? O sea, ¿cómo están en sus posturas? ¿Denotan acción, pasividad, aventura, espera? Todas estas son preguntas, como les decía, que nos ayudan a entender, ya no los títulos como veíamos antes, sino que a reconocer cómo en las imágenes, en las ilustraciones que aparecen en estas novelas, se construyen determinados imaginarios de sexo género. Entonces, acá cito a Colomer e Isabel Olit. Es necesario, dicen ellas, definir modelos literarios y de conducta que ayuden a las chicas a verse como sujetos y no como objetos definidos por la mirada masculina. A asumir los riesgos de la lucha por el espacio exterior sin renunciar a sus modos de ser y sin la necesidad de convertirse en súper mujeres. O sea, no es necesario ser Katniss Everdeen, ¿no? Y acá entramos en un terreno también pantanoso, porque bueno, sin duda hay dificultades, no solamente para producir, sino que también para promocionar una literatura adolescente juvenil que no sea sexista. ¿Algunas de estas dificultades cuáles son? Bueno, por un lado, si se presenta esta conducta, por ejemplo, no sexista, como algo natural, en un mundo donde no hay sexismo, bueno, eso el lector lo va a detectar como una experiencia extraña, ¿no? Va a decir, acá hay algo raro, se va a quebrar la verosimilitud, el pacto de verosimilitud que hace el lector con el texto, y hasta ahí nomás llegamos. Pero por otro lado, si las tensiones que existen se hacen demasiado patentes, entonces la obra corre el peligro de convertirse en un panfleto, en un panfleto feminista, ¿no? Entonces, eso ya es, como les digo, un terreno pantanoso, porque hay una delgada línea entre caer en el panfleto y invisibilizar. Ahí está, como esa, hay que usar como una suerte de báscula para poder llegar a ese punto. Lo segundo es que la tradición que configura cada género literario no es neutra, ¿no? El canon literario no es neutro, no es como, nacimos y llegó el canon, ¿no? El canon es una selección, y esa selección está hecha por determinadas personas, en determinados contextos históricos, y generalmente ha tendido a ser, en términos generales, el canon literario bastante misógino. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Bueno, por ejemplo, en que hay muchos géneros que de alguna manera se resisten a feminizarse. Pensemos en la ciencia ficción o la fantasía, ¿no? Es como, son géneros en los que cuesta encontrar, ya sea, esta lectura canónica de autoras mujeres, aún considerando que quien inauguró el género de la ciencia ficción en realidad fue una mujer, Charlotte Perkins Gilman. Y también hay algunas dificultades para incorporar estos libros no sexistas al currículo, ¿no? Pero, pero, se puede. Entonces, ¿cómo? Bueno, habría que tratar de integrar libros con niñas y mujeres que sean activas, ¿no? Que estén interesadas en su propia profesión, en sus aventuras, en su identidad. Seleccionar también libros donde los personajes que aparezcan con características de personalidad positiva, ¿no? Que estén no asociadas tradicionalmente a lo femenino patriarcal. Es decir, personajes femeninos que sean independientes, que sean eficaces, que sean sororas, que sean inteligentes, ¿no? Que desde la mirada patriarcal siempre ha sido retratada justamente desde lo contrario. Integrar también retratos de mujeres que no solo sean madres-esposas, ¿no? Sino que sean jóvenes que demuestren ambición, capacidad de tomar sus propias decisiones. O sea, no solamente la mujer que está esperando que llegue el amor, casarse, ser feliz y adiós, ahí se acaba la novela, ¿no? Sino que que vayan más allá. Y libros, por supuesto, que aborden el tema de la amistad y el amor de manera que el amor romántico no sea la única posibilidad o entendimiento del amor de estos personajes. Entonces, ya para ir cerrando, queridas y queridos, quisiera traerles, les traje algunos ejemplos de novelas que precisamente plantean una construcción de imaginario femenino sumamente interesante, complejo, que están insertas en un contexto histórico, que no denigran a sus lectores jóvenes, en fin. Acá una selección de obras latinoamericanas, ¿no? Paula Bombara, Argentina, El mar y la serpiente, una novela que habla sobre la construcción identitaria de una adolescente en plena dictadura y post-dictadura argentina. Matilde, también una autora chilena, Carola Martínez, pero también es un texto que habla sobre la construcción identitaria femenina en el contexto de la dictadura. Ana María Machado y Lilla Boyunga en Brasil, eso no me lo quita nadie, hay juntos los tres, ¿no? Y, por último, Inés Garland con Piedra, Papel o Tijera. Disculpen que no me detengan cada una, pero en honor al tiempo no puedo. Les dejo así los títulos, las autoras, para que tomen apunte y puedan buscar estas obras que se las recomiendo, pero absolutamente. Y en lengua inglesa, entonces tenemos a Rainbow Rowell con Eliana E. Park. Si quieren leer una saga que realmente construya a lo femenino a contrapelo de lo que hemos comentado, bueno, Divergente de Verónica Roth. Te daría el mundo de Yandy Nelson. Y acá, a modo personal, debo decirles que estas dos últimas son mis favoritas, pero sí, número uno de Narrativa para Adolescentes y Jóvenes, Éramos Mentirosos, digo, de Emily Lockhart y La Parábola del Sembrador de la Tremenda Octavia Patler. Quisiera agradecerles el que me hayan acompañado el día de hoy, que me hayan escuchado atentamente durante toda esta verborrea que he tenido en estos 40 minutos. Y damos paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias Camila, tremenda presentación, siempre es tan grato escucharte y tan bueno ampliar el corpus literario que tenemos siempre en mente todos los que trabajamos con adolescentes, jóvenes y adolescentes en este caso, y niños y niñas también, porque no... Bueno, vamos a pasar al momento de las preguntas. Sin embargo, antes de partirlas, quiero recordarles que el certificado que pueden solicitar al mail seminario arroba lobanetxeacultura.cl deben hacerlo a partir del sábado, no a partir de hoy día. Acuérdense que el seminario tiene un porcentaje de asistencia, entonces nosotros tenemos que terminar el seminario para poder emitir los certificados. Ya, aclarando ese punto, vamos a ir con la primera pregunta que hace Francesca Freire. Esta fue la más votada de todas. Dice así, ¿cuáles son o han sido los mayores desafíos a los que te has enfrentado al abordar la narrativa con perspectiva de género? ¿Crees que las escuelas están preparadas para romper los estereotipos asociados al imaginario femenino? Bien. Los mayores desafíos a los que me he encontrado, yo creo que ha sido el rastreo de obras que precisamente vayan a contrapelo de estos imaginarios tan anquilosados que hemos estado comentando. O sea, abundan los personajes femeninos retratados desde una mirada patriarcal. Y acá les pido como que tratemos de abrir la cabeza cuando habló de patriarcado. Es decir, no nos restringamos a pensar como solo en el imaginario del cuento de hadas, ¿no? Y por eso quise poner el ejemplo de Katniss Everdeen, porque durante mucho tiempo se dijo no, Katniss viene a ser esta nueva protagonista, una protagonista valiente, una mujer fuerte. Y bueno, el imaginario de la supermujer también no nos ha hecho ningún favor, digamos. O sea, Chimamanda, en uno de sus libros que a mí me parece una autora muy lúcida, cómo educar en el feminismo, ella plantea, o sea, enséñala a tu hija que no es necesario que sea una supermujer, ¿no? Entonces, me parece que ese ha sido, como les decía, el mayor desafío, rastrear protagonistas femeninas que sean retratadas en toda la complejidad de lo que significa ser mujeres, plural, ¿no? No existe un ser femenino, un ser mujer. La complejidad de lo que significa ser mujeres blancas, negras, gringas, latinas, ¿no? Eso ha sido como, ese rastreo ha sido dificultoso. Y respecto a esta segunda pregunta de si creo que las escuelas están preparadas o no, me parece que primero depende mucho de la escuela. O sea, a mí me ha pasado ir a visitas a colegios donde los profes me han contado que han tratado de meter novelas y llaman los apoderados para decir no, ¿cómo metiste esa novela? Mi niño la va a leer. Entonces, como escandalizados porque, no sé, su hijo o su hija va a leer una novela en el contexto de la dictadura, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de la escuela, creo que depende mucho también del territorio en el que estemos. Me atrevería a decir que en Argentina, o sea, Inés Garland publicó Piedra, Papel o Tijera, que es una novela en el contexto de dictadura argentina, en el año 2000 fue un éxito y recién el 2016 llegó a Chile. Y llegó 16 años después, ¿no? Porque costará traducirla, o sea, Argentina, acá al lado, ¿no? Cruzando la cordillera, una autora tremenda, o sea, Inés Garland es realmente como una diosa, ¿no? Y sin embargo llega el texto 16 años después. ¿Por qué? Bueno, porque incluso me imagino la misma industria decía, ¿no? ¿Quién va a querer leer esto en contexto de dictadura? ¿No? Imposible, no se habla dictadura acá. Entonces, aquí voy con este ejemplo que me parece que es algo, además, que no solamente depende de las escuelas, depende también de qué se está produciendo, o sea, qué están escribiendo los autores, las autoras, qué se está publicando, ¿no? Viendo esto como una suerte de polisistema, donde hay varios agentes actuando para conformar estos imaginarios, y no solamente el autor con su pluma en el sombrero que hizo esto. Súper, muchas gracias Camila. La segunda pregunta, que es la segunda más votada, la hizo Javiera Silva, y dice, hola, ¿cómo podrían construirse nuevos imaginarios femeninos que identifiquen a las lectoras que tanto gozan de las lecturas analizadas? Qué buena pregunta, y yo creo que a mí me gustaría responder esa pregunta con un texto, que se los mostré, denme un segundo. Estaba en la presentación, pero me gustaría ya mostrarles el libro, La parábola del sembrador. Octavia Butler, autora feminista, activista, negra, en el marco de los feminismos negro. Acá tenemos una saga de ciencia ficción, o sea, no una saga, perdón, un libro de ciencia ficción. Es sumamente rápido, entretenido, tiene todo eso que tienen los juegos del hambre en términos como de los efectos que va generando el lector, pero es profundamente filosófica. O sea, acá no solamente están construyendo otro imaginario femenino, porque la protagonista se aleja de esos imaginarios que vimos en torno al cuerpo, o a la subjetividad, a la identidad femenina, sino que además va más allá, digo, en términos de lo que se espera de los lectores. Como hay mucha censura también en la literatura juvenil, como esto no lo van a entender, esto es muy filosófico, esto es muy profundo. Octavia Butler publica esto y nos está diciendo que todas esas convenciones son ideologías adulto-dominantes que están permeando los textos para jóvenes. Porque este texto es de una riqueza como inconmesurable. Entonces, Butler es espectacular, dicen en el chat. Sí, de verdad que leal, porque acá se responde esa pregunta así completamente. Fantástico. Otra, una lectura más para anotar en el gran listado que tenemos ya todos. Y bueno, la última pregunta de las tres más votadas la hace Gonzalo Lobos, y él dice Hemos visto una constante referencia a lo literario y al cine, entre paréntesis, marketing, desde ese punto de vista. ¿Crees que se contamina el imaginario literario que es abierto al imaginario del lector versus lo que plantea lo multimedial, el cine, los afiches, la moda, etcétera, hipersexualizado y aspiracional? Sí, la palabra contaminación, no sé si me parece como la más adecuada, porque es como si el texto literario fuera algo puro, que es contaminado por el marketing y la publicidad y el cine y lo multimedial, ¿no? Y creo que ese estado tan prístino del texto no existe. O sea, me parece que los ejemplos que yo les di son bien concretos, ¿no? Lo vemos en la tapa, en la contratapa, y son textos que yo leí. O sea, no estoy acá patudamente citando textos que como que no he leído, sino que les puedo decir que no solo paratextualmente, sino que dentro de aquellos textos está operando este imaginario. Entonces, más que contaminar, yo diría que todas estas otras plataformas vienen quizás como a exaltar eso que ya está presente en el texto. Porque si hicieran una película de la parábola del sembrador, por mucho que quisieran hacerlo ultra, mega, hiper pop, no van a poder contra este texto, ¿no? Y bueno, quizás también por eso este texto no ha sido llevado al cine, que yo sepa al menos, porque va contra eso también. O sea, hay un diálogo que se establece entre esa industria y el texto que nosotros estamos leyendo. Por algo Crepúsculo fue al cine, Los Juegos del Hambre fue al cine, ¿no? Y así. Muchas gracias, Camila. Muchos preguntan si es posible anotar algunos de los títulos que distes, o si es posible mostrar la diapositiva de nuevo. Sí, claro. Como ustedes quieran, les comparto la pantalla. Sí, para que estén atentos y puedan sacarle una foto o algún pantallazo cuando los muestre Camila, para que queden con estos títulos que son de gran ayuda para todos los que trabajamos y creamos en el Fondo Corpo Literal. ¿Ahí hay unos? Ahí hay unos. Para que saquen el pantallazo. Y el otro. Súper. Muchas gracias, Camila. Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente por la invitación, la participación. Veo que el chat está en llamas. Se lo agradezco muchísimo. Sí. Gracias. Muchos agradecimientos en el chat. Qué ganas de poder leerlos a todos. Pero la verdad es que hay muchísimas personas conectadas. Y, bueno, te mandan muchos saludos. Sí, gracias. Que eres genial. Que es muy interesante. Que muchas gracias. Así que les recordamos a todas y a todos que esta charla está siendo grabada. Así que en un tiempo más la van a poder encontrar disponible nuevamente por si quieren verla de nuevo. Así que, y, bueno, desde el centro. Una cosita. Dígame. Muy pequeñas que me están preguntando en el chat. Si es que quieren contactarme, me pueden contactar por mi Instagram, queridos. Arroba soy la Valenzuela. Ahí DMs, todo lo que quieran, ahí directo. O si no, también en mi página web, que es www.camilavalenzuelaleón.com Eso, ya me callo. No, no importa. Lo vamos a dejar a... Gracias por ver el video.